Encapuchados protagonizaron el pasado viernes un atraco a mano armada en la sucursal que la entidad financiera Bancaja tiene en la avenida del Rey Don Jaime, número 21 de la localidad de Jérica. Los hechos se produjeron poco antes de las 9 de la mañana cuando dos individuos, a los que se supone de nacionalidad española, porque hablaban perfectamente castellano, penetraron en la oficina aprovechando el acceso a su interior de la responsable de la limpieza, Rosa Ucejo, y tras esperar que salieran dos clientes. Uno de los individuos iba provisto con un arma blanca y el segundo con una pistola, según aseguraron testigos presenciales. Al penetrar uno de ellos anunció que se trataba de un atraco. Tras amenazar en primer lugar a la mujer de la limpieza y posteriormente a las dos personas encargadas de la atención al público, los dos individuos consiguieron de los cajones y la caja una cantidad aproximada a los 20.000 euros, que no fue confirmada por fuentes de la entidad. Después de obtener su botín, los dos individuos se dieron a la fuga, sin llegar a causar daños personales a ninguna de las personas que en este momento esperaban ser atendidas dentro de la sucursal bancaria. Como consecuencia del atraco, la oficina permaneció cerrada, mientras la Guardia Civil investiga la autoría del mismo.